Si estás buscando trabajo, tienes disponibilidad para moverte de un sitio a otro y no te importa trabajar a 100, 150 kilómetros lejos de tu casa, incluso dispones de una segunda vivienda que podrías aprovechar para buscar trabajo en un determinado sitio, pero crees que las empresas no te están dando esa oportunidad, entonces este vídeo es para ti. Hoy te voy a desvelar un truco para reflejar en tu currículum de una manera muy sencilla tu disposición a moverte geográficamente y entonces captar la atención de aquellas empresas que a lo mejor hasta el momento no han considerado tu candidatura por algo que no estás haciendo en el currículum y que puedes iniciar a hacer a partir de hoy. ¡Vamos con el vídeo! Sí, verás, hay muchas personas que me preguntan, Roberto, mira, yo tengo disponibilidad geográfica, yo me puedo mover, puedo trabajar a 80 kilómetros, no me importa, puedo coger el coche, puedo incluso dispongo de una segunda vivienda en un determinado lugar, hasta incluso he trabajado en otras ocasiones lejos de casa, pero las empresas no me están dando esa oportunidad porque ven que vivo lejos. ¡Quito la dirección! ¿Qué hago para que consideren mi currículum, para que consideren mi candidatura para esos puestos aún estando tan lejos de casa? Bien, puedes hacerlo, puedes hacerlo con un truco muy, muy, muy sencillo que te voy a desvelar precisamente ahora mismo. Mira, verás, si lo puedes demostrar siempre es mejor, es decir, si puedes demostrar que has trabajado en otras ocasiones lejos de tu casa, esto incrementará tus posibilidades de que las empresas consideren tu candidatura. Bien, entonces, este vídeo está dirigido precisamente a ti si has tenido esa experiencia previa en otros lugares, ¿bien? Y no te importa desplazarte, incluso dispones de experiencia profesional previa que lo puede demostrar, ¿bien? Y ¿cómo puedes hacerlo para demostrarlo de una manera fehaciente en el currículum? Claro, no basta poner, tengo disponibilidad geográfica. ¿Por qué? Porque un reclutador, una reclutadora pensará, vale, disponibilidad geográfica, pero ¿cuántos kilómetros? ¿No? Puedes poner, tengo disponibilidad geográfica a 40, 50, 100 kilómetros la redonda. Ten en consideración, en todo caso, que esa frase la puedes poner en otros datos, en el apartado de otros datos, siempre y cuando esté dispuesto o dispuesta efectivamente a realizar ese movimiento, sí que ello implique un mayor coste para la empresa. Las empresas no se van a hacer cargo de tus costes de desplazamiento. Eso es importante, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque entonces entre una persona que vive cerca y una persona que vive lejos, optarán por buscar y contratar a una persona que vive cerca. Más aún ahora en la situación histórica que estamos viviendo con los precios de la gasolina, el gasoil combustible tan elevado que disparan los costes de las personas en sus desplazamientos. Al final, nadie quiere trabajando para sí a una persona que a los dos, tres meses le diga, después de haberle formado, haber invertido un tiempo, un dinero, le diga, es que no puedo trabajar más porque se me hace insostenible venir de mi casa al trabajo, ¿no? Entonces, todo esto lo tienes que considerar y tienes que preverlo. Entonces, ¿por qué? Porque el empresario o la empresaria, el reclutador o la reclutadora consideran ese aspecto, pero a la vez ellos están dispuestos a contratarte siempre y cuando le das suficientes garantías. ¿Cómo le puede dar suficientes garantías? Poniendo un detalle en las anteriores experiencias de trabajo que has tenido, si es que tienes una experiencia profesional anterior, en otros lugares donde has trabajado a lo mejor a 30, 40, 50 kilómetros, ¿no? Imagina que has estado, que vives en, no lo sé, en Albacete, pero, bueno, o vives en Medellín, por decir, un pueblo cerca de Albacete, y estás buscando trabajo en Albacete, ¿no? No sé cuántos kilómetros son de Medellín a Albacete, pero son unos cuantos, o imagina que estás, que vives en Ocaña y estás buscando trabajo, estás dispuesto a irte a trabajar a Madrid, que también son unos cuantos kilómetros, ¿no? En fin, si ya lo has hecho y lo tienes y has tenido otras oportunidades previas, lo puedes reflejar en el currículum cuando pones en tu experiencia anterior el nombre de la empresa para la que has trabajado y al lado del nombre de la empresa puedes poner, entre paréntesis, la ciudad o el pueblo donde tú has trabajado. Entonces, tú imagina que, repito, has trabajado en un pueblo a 50 kilómetros de, te hago mi caso, ¿no? Yo vivo en Murcia, imagina que estoy buscando trabajo en Cartagena, que es a 50 kilómetros aproximados de Murcia, ¿no? Y normalmente las empresas que están en Cartagena pueden estar pensando, una persona de Murcia no la voy a contratar, busco una persona en el entorno de Cartagena que está más cerca y que entonces los costes de desplazamiento les son más asequibles. Pero a mí me interesa trabajar en Cartagena y seguir viviendo en Murcia, y además dispongo de una experiencia que lo pueda demostrar. Entonces yo pondré en mi experiencia previa, en el currículum, imagina que estaba trabajando en una empresa que está en Cartagena, Repsol, ¿vale? Repsol está en Cartagena. Entonces voy a decir, he trabajado Repsol, Repsol de dos mil tanto a dos mil tanto, entre paréntesis, pongo Cartagena. Siempre quedará en mis datos personales que yo vivo en Murcia. No hace falta que pongas la dirección, puedes poner el código postal y Molina de Segura, Murcia, lo que sea, ¿no? Pero si yo pongo, incluso en las demás empresas, el lugar donde he estado trabajando y el reclutador o la reclutadora, cuando lee mi currículum, ve que he estado trabajando a 50 kilómetros de mi casa o en la misma población donde está su empresa, aunque esté lejos de mi casa, tendrá una mayor garantía de que yo sea una persona solvente en tema de desplazamiento. Entonces sí que me contratará. Entonces, si tú quieres incrementar tus posibilidades de empleo en zonas donde no resides, que están a X kilómetros de tu casa, te doy este consejo que añadas en las empresas, en tu currículum, al lado de las empresas para las que has trabajado, el lugar donde estaban esas empresas, que dará una idea suficientemente fiable a la persona que estará leyendo tu currículum de que tú estás dispuesto a desplazarte. También puede acompañar eso poniendo en tus datos personales que tiene disponibilidad geográfica a tantos kilómetros la redonda del punto de tu residencia. Bien, ese elemento te va a ayudar al reclutador o a la reclutadora a confiar en tu candidatura y seguramente le animará mucho más a llamarte para una entrevista si eres un candidato, una candidata interesante, cosa que a lo mejor no haría si tú no pusieras estos datos acerca de la población donde has estado trabajando. Pero fíjate, incluso en el aspecto de si tienes disponibilidad de cambio de país. Para una empresa que a lo mejor necesita una persona para que viaje y esté a lo mejor una temporada en Singapur, otra en Shanghái, otra en Santiago de Chile, por así decirlo, será mucho más fácil para esa empresa confiar en aquellas personas que en su currículum, si tienen experiencia en multinacionales, por ejemplo, o en puestos de trabajo o en donde hayan tenido que viajar, que pongan los lugares donde han viajado y el tiempo de la estancia, ¿no? Entonces he estado trabajando para la empresa General Electric en este país seis meses, pero pones el país, ¿no? Entonces todos esos elementos te harán mucho más confiable frente a quien está leyendo tu currículum para que te llame a una entrevista si, uno, tienes realmente disponibilidad geográfica y dos, si incluso tienes disponibilidad para viajar. Ese elemento te va a ayudar mucho. Pruébalo, pruébalo y cuéntamelo. Y por supuesto, si este vídeo te ha gustado, dale a like, no te olvides de ello, compártelo con aquella persona a la que crees que pueda interesar, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser muy pronto. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!